Bueno, como había dicho en otros videos, es que... Uy, perdón, que sí, se encuentran una paloma con dos anillos flaqueados con el dibujo de un buchoncito y demás, y el número de la paloma, o sea, sí, el número de la paloma. ¿Solo atrasadito o qué? Pero... estaba a punto de caerse. ¡Ahí está! ¡Pero! ¡Te me vas a caer! ¡Te me vas a caer! ¡Te me vas a caer! ¡No te diste cuenta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 Sigue en la mano con la vista, o como se diga, no sé, no sé cómo se dice. Sí, ya sé, ya está, hace frío. Hoy es un día muy frío.